Creo que esta noche, gracias a una participación sin precedentes en las ciudades y pueblos de la gente trabajadora, vamos a conseguir que la comunidad de Madrid tenga un gobierno decente. Creo que vamos a ganar la izquierda, creo que vamos a gobernar juntos y creo que por suerte Madrid va a dar una lección a los corruptos, a los mentirosos, a los violentos que quieren convertir las instituciones en un mecanismo para seguir haciendo ricos a una minoría a costa del sufrimiento de las mayorías sociales.